Mi nombre es Carlos Orozco y soy el autor del libro Coherencia. La integración y la energía para mejorar la vida y aumentar nuestra longevidad. Es algo que todos queremos, ¿cierto? Vivir más tiempo viéndonos más jóvenes. Ahora sabemos que gracias a la epigenética nosotros no somos víctimas de nuestros genes, sino es la manera en que nuestro cuerpo decodifica las señales que vienen del medio ambiente lo que determina qué genes se van a silenciar y cuáles se van a expresar. Esto es revolucionario porque quita el dogma y el tabú de lo que se llamó en algún tiempo el dogma genético. Esto quiere decir que estamos condenados a la información que reciben los genes de nuestros ancestros. Y esto hasta cierto punto es cierto. Lo que es más importante es que esta información no en realidad es inevitable, sino se puede cambiar. Y se puede cambiar cambiando la manera en que interpretamos las señales que vienen del medio ambiente. Y esto es muy importante porque nos permite tener una vida plena. Una vida donde podemos reparar lo que se consideraba irreparable. El libro Coherencia tiene que ver mucho que ver con esto. Porque depende de nuestra coherencia, es decir, de lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos. Esto se resume en el qué, que es la intención. El para qué, que es el propósito. Y el por qué, que es el significado. Si nosotros tenemos respuestas a estas tres preguntas y lo hacemos de una manera coherente. Es decir, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos lleva una misma línea. Esto nos va a llevar de la coherencia a la congruencia. Y una vez que tenemos una vida congruente, ¿qué creen? Nuestros sueños se hacen realidad. Y para esto me he permitido escribir este libro y compartir con ustedes desde el punto de vista científico. Es decir, involucrando a la mecánica cuántica. Involucrando a la epigenética. Involucrando a la fisiología del cerebro. Cómo se integra toda esta información para darnos calidad de vida. Los primeros capítulos tienen que ver mucho con la cuestión epigenética. Y la manera en que el cuerpo decodifica estas señales que vienen del microcosmos. Es decir, del microambiente y del macroambiente. Es decir, de lo que pasa internamente en nosotros y lo que pasa externamente. Lo cual influye mucho en nuestra calidad de vida. Por otro lado, en otro capítulo hablo sobre el biocampo. Y aquí es donde yo personalmente he hecho una contribución importante al mundo de la ciencia. Porque gracias a la ayuda de muchas personas, he logrado integrar el concepto energético en un campo que llamamos el campo cuántico mórfico. Es decir, el campo que utiliza la mínima cantidad de información para generar de algo que es energético, algo que es material. De esta manera nuestros sueños se hacen realidad. Hay una escritura en la Biblia que está escrita en el libro de Mateo. Y dice, lo que buscas, encuentras. Y lo que yo demuestro aquí es que lo que buscamos nos encuentra a nosotros. Por lo tanto, se utiliza el mínimo de energía para sacarle el mejor provecho a lo que vivimos. Espero que este libro les sea de su agrado. Y estoy ahora escribiendo otro que pronto tendrán a su disposición. Muchas gracias por su atención. Y les deseo lo mejor para cada segundo de su vida.